cuando vengan a chincueterra no pueden dejar de ir a hacer el paseo por los pueblitos buscando todas sus iglesias una comunidad muy cristiana entonces en cada pueblo hay iglesias muy antiguas donde tienen vírgenes y pues cada uno de ellos es muy católico y le tiene mucha devoción entonces también pueden hacer ese paseo es muy muy lindo y también pueden ir por las montañas porque hay muchos caminos montañosos también para practicar y hacer deporte hay muchos caminantes entonces aquí en chincueterra es un parque natural es un parque reconocido por la unesco como un patrimonio de la humanidad entonces ahí les dejo cinco pueblitos chincueterra